¡Gracias! Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. ¡Bien! Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí solo los cuerpos de los Locusts, sino también sus armas. ¡Qué mal rollo! ¡Qué desagradable! ¡Bien! ¡Sí! Vamos. ¡Sigamos! ¡Bien! 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 ¡Granada va! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Creo que no hay más! Más caparazones locust. Fabuloso. Estamos en el sitio correcto. Tíos, allí hay cristales rotos. Habría que acercarse para asegurarnos de que no son... ya sabéis. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Su puta madre! ¡Decidme que no es lo que crees! ¡Suppressor! 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 ¡Cuidado! ¡Otro de los grandes! ¿Qué coño les hace a esos drones? Dijo que volver los pacíficos no. ¡Son difíciles de matar! ¡Es culpa de ese cabrón! ¡Pues acabad con él! ¡Lanche! 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 ¡No lo he realizado! ¡Vuelve al sitio donde te procedes! ¡Lanche! ¡Bien! ¡Vamos a acabar con esto! ¡Ya lo tengo! ¡Siguiente! ¡Vale! ¡Esto se acabó! ¡Vámonos! ¡Eh, tío! ¡Vámonos por ese túnel! Todo este tiempo, los Locust no estaban muertos. Estaban en capullos, transformándose. ¿En qué? ¿En mariposas malvadas? Ya, avísame cuando se te ocurra una explicación mejor. ¡Excelente! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Entendido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidado, ahí hay otro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un lluvia! ¿Los lluvia son locust? No lo creo. Ya has visto las vainas. Tienen una parte de... Nosotros. ¡Muy bien! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¿Cómo coño ha llegado aquí? Puede que sea un carroñero de la campiña exterior. ¡Pues he encontrado unas cuantas! ¡Joder! ¡Pero unas cuantas! ¡Ah! ¡Esto nos va a traer problemas! ¡Esto nos va a traer problemas! ¡Qué bonito! ¿Qué haces? ¡Socorro! ¡Quitádmelo! ¡Vuelve a la vaina! ¡Ah! 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 ¡Maldición! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo salvarme! ¡Ah! Lo bueno es que cada Yubi que matemos es un dron menos para luego. ¿Sabes qué te digo? Que es un alivio. ¿Entendido? Me lo quedo. ¡Vaya! ¡Mirad eso! ¡Otro arsenal! ¡Recargad! ¡Ah! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Ya no tengo! ¡Muy bien! ¡Entendido! ¡Eh! ¡Tenemos compañía! ¡Un francotirador descubrió! ¡A ver cómo sales de esta! ¡Escendido! ¡Apalmado! ¡Un dron menos! ¡Streme! 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 ¡Ey! ¡Estás en medio! ¡Sí! ¡Lo conseguimos! ¡Mira lo que he encontrado! 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 ¡Aquí tienes! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Apalmado! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Eh! ¡Estás en medio! ¡Claro que sí! ¡Genial! ¡Ah, se me ha ido! ¡Sí! ¡Muerto! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Necesitamos cobertura para pasar! ¡Supresión! ¡Supresión! ¡Detrás de mí! ¡Yo me encargo! ¡Oye, quítame ahí! ¡Supresión! ¡Vamos! ¡Levántame! ¡Yo te ayudo! ¡Necesito algo de ayuda! ¡Vamos, levántate! ¡Supresión! ¡Sí! Lo bueno es que están muertos. Lo malo, que acabo de destrozar la cargadora. ¡Vamos a continuar! ¡Vale! Una cosa que se me ocurre. ¿Cómo vamos a volver en el transporte de mineral? ¿Por qué lo dices? ¿Por el fuego? Ya destruiremos ese puente cuando toque. Venga, vámonos. ¡Aquí debajo! ¿Oís eso? ¿No es...? Sí, la radio de papá. Debemos de estar acercándonos. Para mí. ¡Eh, tíos! ¡Ahí está! Buscad a mi padre en las vainas. Estaré en alguna de las más recientes. ¡Deprisa! ¡Un raptor! ¡Has llegado a la hora de la venganza! ¡Cuidado, que dispara! ¡Ojo con las púas! ¡Resiste, que ya llego! ¡No es buena idea! ¿Pero qué es esa mierda? ¡Venga! 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 ¡Esta es la mano! ¡Ahora me aventan! ¡No es la hora de la venganza! ¡Vamos! 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 ¡Vamos por aquí! ¡Vamos a levantarme! ¡Vamos, papá! ¡Ah! ¡Mira lo que he encontrado! ¡No me gusta! ¡Ya voy! ¡A cuenta! ¿Y en cuál de las vainas buscamos a Marcus? No sé. Empezad a buscar. Ninguna de estas parece reciente. Tiene que ser más nueva. ¡No destruyas las vainas! ¡No destruyas las vainas! ¡Dell, Kate! ¡Por aquí! Parece reciente. ¡Dios! ¡Papá! ¡Vamos, papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Mierda! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Joder, papá! ¡Respira, joder! ¡Reacciona! ¡Joder! ¡Reacciona! ¡Papá! ¡Reacciona! ¡Vamos, papá! ¡Reacciona! ¡Vamos! ¡Joder, para! ¡Déjalo! ¡Déjalo ir! ¡No! ¡Se ha ido! ¡Dios! ¡Ayúdame con la armadura! ¡Ayúdame con la armadura! ¡Estás bien, papá! ¡Estás bien, papá! ¡Te tenemos! ¡Buf! ¡Hueles muy mal! ¡Joder, James! ¡En esa vaina he estado en su red! ¿Red? ¿Qué red? Esta, la colmena de los cojones. Está toda conectada. La gente a la que han metido en las vainas. Podía sentirla. Los locos no murieron, James. Sí, lo imaginábamos. Kate. Tu madre. ¿Qué pasa con ella? Está viva. Y no está con los demás. No la han metido en una vaina. ¿Dónde está? En otro cementerio de larvas. No está lejos. Llévame allí. Espera. La gente del pueblo. Lo sentí también. Durante un rato. No sobrevivieron. Ah, mierda. Oscar. Kate. Lo lamentó. Llorando por nuestros amigos, no ayudaremos a mi madre. Muy bien. ¿Qué hacemos para volver a la superficie? Eh... No te va a gustar. Será una coña. Marcus, cuando estabas... En la vaina. ¿Descubriste algo más? Los Locus originales, los grandes, se llaman Estions. Son los que mandan y nos están usando para crear un ejército. ¿Y qué diablos vamos a hacer? Ya veremos. De momento, nuestra prioridad es encontrar a la madre de Kate. Gracias, Marcos. Excelente. A ver si las aprovecho bien. Es por aquí. ¡Mierda! Tenemos que quitar esos caparazones, Locust. Pues sí. A ser posible antes de que salgan más esciones. Apartaos. Voy a despejarlo. ¡Mierda! Ya podemos. ¡Vienen Yubis! ¡Y parece que son muchos! ¡Yubis arribado! ¡Venga! ¡Otra vez será! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva. ¡Viva. ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ese qué? ¡El rock! ¡Lo que es! ¡Olvídalo! ¡Dale al puto bicho! ¡Venga! ¡A por el siguiente! ¡Madre de Dios! ¡No lo repitamos en la vida! ¡Resiste, que ya llego! ¡Joder! ¡Levántame! ¡Voy! ¡Venga, al lío! ¡Venga, al lado! ¡Venga, a ver a ti que cantó la tierra! ¡No es buen momento para esto! ¡Sí tienes! ¡Sí, me duele, me duele! ¡No 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 me duele! ¡Vamos! El raptor ha caído Leche Vale, vamos a buscar un túnel de salida para volver al transporte de mineral ¿Habéis tenido algún problema para llegar? Por lo que recuerdo, era un paseíto No, nada serio Y hay camino de vuelta, ¿no? Ah, sí, claro Le daré buenos Cuidado, el enjambre ¡Vamos! 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 ¡No tengo munición! ¡No tengo munición! ¡Vamos! 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 ¡Ahora mismo voy! ¡Para mí! ¡Ya mismo voy! ¡Genial! Vale, James. Ese transporte de mineral, ¿en qué estado se encuentra? Eh... Ardiendo. ¡Ardiendo! Papá, yo me encargo. ¡Ahora! Papá, yo me encargo. ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ahora! Eh, Marcus, a este tío ya lo vimos al bajar. Estamos cerca. Hay más delante. Pues preparaos. ¡Ya! ¡Ya parados! ¡Un dron menos! Esto nunca sobra. ¡No, pues buena idea! ¡Vuelve a tu vaina! ¡Vamos! ¡Ya casi estamos! ¡Ah! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Vuelve a tu vaina! ¡Vuelve a tu vaina! ¡Vuelve a tu vaina! ¡Otro raptor! ¡Que no os coja! ¡La colmena entera viene por nosotros! ¡El raptor baja! ¡Hay que mantenerlo a raya! ¡Va! ¡Trabaja! ¡Va! ¡Ayúdame! ¡Viene alguien! ¡Viene alguien! ¡Vale! ¡Voy para allá! ¡Revívame! ¡Voy para allá! ¡Vamos! 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 ¡Granada puera! ¡Así! ¡Aaah! ¡Voy para la cabillera! ¡Vamos! Si, si, guén êtes seguro! ¡Vale! ¡Pr Doncs gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vuelve a su vaina! ¡Mierda! ¡Más lluvias! ¡Mierda! 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 ¡Ah, bien! ¡Munición! ¡Cuidado! ¡Hay lluvias detrás! ¡El transporte está al final de las escaleras! ¿Este es el camino de vuelta? ¡Ahí vienen! ¡Kate, conmigo! ¡James, necesitamos un plan! A ver, ¿combustible? Explotó. ¿Sala de control? Destruida. ¡No, prisa! ¿Volamos? ¿Eh? ¡Ah, qué interesante! Pero imposible. A lo mejor no. ¡Eh! ¡Tengo un plan! Para que conste, yo no sabía nada de nada. ¡Venga, agarrad un cable! ¡Fuego! ¡Oh, mierda! ¡Ah, veis! ¡Os dije que funcionaría! ¡Esto no es buena idea! ¡Nada! ¡Una tela araña, quitadla! ¡La vida se cae a pedazos! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡La hostia! ¡Qué poco! ¡Se acercan lluvies! ¡Y se van los lluvies! ¡Oh, mierda! ¡Encontrame eso! ¡Recordadme lo de quién fue la idea! ¡Eh! ¡Disparada la telaraña! ¡Una menos! ¡Estamos libres! ¡Hostia, hostia! ¿Qué pasa? ¡Mierda! ¡Casi estamos! ¡Veo el final! ¡Eh! ¡Que no nos paramos! ¡Esos engranajes van a aplastarnos! ¡Nos ha destruido! ¡No se paran! ¡No se paran! ¡No se paran! ¡Eh! ¡Se ha parado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, papá! ¡Eh, papá! Habría que conseguir refuerzos. ¿Qué? ¿Te refieres a Jim? No, a un amigo. Vamos, cualquiera menos él. Tendríamos que hacer un pequeño desvío. ¿Un desvío? ¿Y si nos hubiéramos desviado cuando íbamos a ver él? Kate, te lo dije, tu madre no está... Exacto, ahora serías un charco de babas. O algo peor. A ver, lo del charco de babas es difícil de superar. Vamos a ir a por ella. Ahora. Papá, es su madre. Ese cementerio es dos veces más grande que este. Has estado en su situación. ¿Esperaste refuerzos? Ah, mierda. Desde aquí no se puede ver el cementerio. Está al otro lado de la presa. Vamos. ¿Y quiénes son los cuatro que hay ahí encima? Nadie. Representan las cuatro fuentes de energía. Agua, aire, sol y gas. ¿Y la emulsión? La presa es anterior a ella. Caray, qué antigua. Pero si ya no queda casi nada de esa época. Bueno, algo queda por ahí. No se puede ver el profesor. Gracias. Sí. Gracias. CEMENTERIO LOCOS La respuesta fue un clasificado como un piano Eran docenas, puede que centenares No estarán todos infestados, ¿verdad? Bueno, de un modo u otro, vamos a averiguarlo Vale, esa torre de servicio nos permitirá llegar a la presa Mierda, una llamarada y viene a toda leche ¡Pues a moverse! ¿De cuánto disponemos antes de que nos alcance? No mucho ¡El enjambre! ¡Destruidlos antes de que llegue la llamarada! No hay tiempo para esto ¡Ya lo tengo! ¡Ese intenta escapar! ¡Fuerte a su baño! ¿Qué más ha visto eso? ¡Entendido! ¡Date a levantarme! ¡Ya voy! ¡Levántate! ¡Me han dado! ¡Corre! ¡Te tengo! ¡Drone derribado! ¡Me han dado! ¡Me estoy desangrando! ¡Se te acabó la suerte! ¡Con tu permiso! ¡Granada va! ¡Regresa! ¿Alguien me ayuda? ¡Sí, sí! ¡Ya te veo! ¡Ya te veo! ¡Vamos, al lecho del río! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Demasiado tarde! ¡La llamarada está aquí! ¡Hay que llegar a la torre! ¡Ahí podremos refugiarnos! ¡El enjambre! ¡Delante! ¡Ha funcionado! ¡Regresa, Nido! ¡La llamarada está empeorando! ¡Hay que seguir! ¡Abríos paso! ¡Destruir su cobertura! ¡ madeatifando! ¡La llamarada está en lanicidad! ¡Abríos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué desastre! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Ya no tengo! ¡Ya no tengo! ¡Ha caído uno! ¡Adiós! ¡Eres historia! ¡Adiós! ¡Un dos menos! ¡Muerto! ¡La torre está justo delante! ¡No paréis! ¡Me ayudáis con esto! ¡Mierda! ¡El muro tormenta! ¡Oh, mierda! ¡Que no os toquen! ¡Hay que llegar a la torre! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Que no os toquen! ¡Hay que llegar a la torre! ¡Mierda! ¡Hay que correr! ¡Seguid! ¡Ya casi estamos! ¡Venga, todos! ¡Adentro! ¡La torre se cae! ¿Estáis todos bien? Sí, eso creo. El muro tormenta ha pasado. Pero a ver cómo subimos ahora. Hay otra torre de servicio delante. ¡Seguidme! ¿Es cosa mía o el planeta entero está tratando de matarnos? No, no es cosa tuya. La CGO culpaba el mal tiempo de los agujeros en la corteza planetaria. Y antes eran las manchas solares. Y luego la distorsión atmosférica. Vaya usted a saber. Papá, ha caído uno de los pájaros de Jin. Igual queda algo útil. ¡El enjambre vuelve! ¡Granada va! ¡Más suerte la próxima vez! ¡Vuelve a tu vaina! ¡Vuelve a tu vaina! ¡Vuelve a tu vaina! ¡Dacha ese dron! ¡Un dron menos! ¡Vale despejado! ¡Vamos a entrar en la torre! ¡La puerta está arriba! A ver si las aprovecho bien. ¿Qué no? ¡Ah! ¡Bien! ¡Munición! ¡Eh! ¡Coge del otro lado! ¡Eh! ¡Marcus! Desde aquí no se puede ver el cementerio. Está al otro lado de la presa. ¡Vamos! ¿Y quiénes son los cuatro que hay ahí encima? Nadie. Representan las cuatro fuentes de energía. Agua, aire, sol y gas. ¿Y la emulsión? La presa es anterior a ella. Caray, qué antigua. Pero si ya no queda casi nada de esa época. Bueno, algo queda por ahí. Es que se va a llegar a ello. ¡Vamos! Hace algún tiempo intenté averiguar cuántos cementerios locos tabía. La respuesta fue un clasificado como un piano. Eran docenas. Puede que centenares. No estarán todos infestados, ¿verdad? Bueno, de un modo u otro vamos a averiguarlo. Vale. Esa torre de servicio nos permitirá llegar a la presa. Mierda, una llamarada y viene a toda leche. ¡Pues a moverse! ¿De cuánto disponemos antes de que nos alcance? No mucho. ¡El enjambre! ¡Destruidlos antes de que llegue la llamarada! No hay tiempo para esto. ¡Ya lo tengo! Ese intenta escapar. ¡Vuelve a tu barca! ¿Tú que te has visto hecho? ¡Entendido! ¡Date a levantarme! ¡Ya voy! ¡Levántate! ¡Te han dado! ¡Corre! Detengo Drone derribado Me han dado ¡Me estoy desangrando! ¡Sé que acabó la suerte! ¡Fondo permiso! ¡Granada va! ¡Regresa, amigos! ¿Alguien me ayuda? ¡Sí, sí! ¡Ya te veo! ¡Granada! ¡Sé que acabó la suerte! ¡Sí, carácto! ¡Granada va! ¡No! ¡No, no! ¡Granada va! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vamos, al lecho del río! ¡Me vendrá de perla! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Demasiado tarde! ¡La llamarada está aquí! ¡Hay que llegar a la torre! ¡Ahí podremos refugiarnos! ¡El enjambre! ¡Delante! ¡Delante! ¡Nos han dominado! ¡Ha funcionado! ¡Regresa el nido! ¡La llamarada está empeorando! ¡Hay que seguir! ¡Abríos paso! ¡Destruir su cobertura! ¡Ya, de acuerdo! ¡Comes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eve a arme! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Ki-chan! ¡Vamos! ¡Copé! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Qué desastre! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya no tengo! ¡Ha caído uno! ¡Bien! 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 ¡La torre se cae! ¿Estáis todos bien? Sí, eso creo. El muro tormenta ha pasado. Pero a ver cómo subimos ahora. Hay otra torre de servicio delante. ¡Seguidme! ¿Es cosa mía o el planeta entero está tratando de matarnos? No, no es cosa tuya. La CGO culpaba el mal tiempo de los agujeros en la corteza planetaria. Y antes eran las manchas solares. Y luego la distorsión atmosférica. Vaya usted a saber. Papá, ha caído uno de los pájaros de Jin. Igual queda algo útil. ¡El enjambre vuelve! ¡Granada va! ¡Ja! ¡Más suerte la próxima vez! ¡Vuelve a tu vaina! ¡Ja, ja! ¡Almodo! ¡Dach ese drone! ¡Un drone menos! Vale, despejado. Vamos a entrar en la torre. La puerta está arriba. A ver si las aprovecho bien. ¡Ah, bien! ¡Munición! ¡Muy bien! ¡Eh, Marcus! Parece que has estado aquí antes. Hace mucho. En un asunto oficial de la CGO se podía decir. ¡Eso no suena bien! Pues no. Esto nos va a traer problemas. Mierda. Este sitio está infestado. ¡Vamos a limpiarlo! ¡Eh, cuidado! ¡He fallado! ¡Ahí vienen más! ¡Cuidado, un francotirador! ¡Mucho bien! ¡Ah, me han dado! ¡Ah, palmado! ¡Mucho bien! ¡Mucho bien! ¡Mucho bien! ¡Eh! ¿Me he hecho ayudarme? ¡Vamos a limpiarse! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Levántame! ¡Me alegro de verte! ¡Vuelve a tu agujero! ¡Eh, Marcus! Parece que has estado aquí antes. Hace mucho. En un asunto oficial del agujero se podría decir. ¡Eso no suena bien! Pues no. Esto nos va a traer problemas. ¡Mierda! Este sitio está infestado. ¡Vamos a limpiarlo! ¡Esto no puedes pararlo! ¡Vamos! ¡Levántame! ¡Ya te tengo! ¡Aguanta! ¡Cuidado, un francotirador! ¡Vale! ¡A quién le tocan! ¡Bombo va! ¡Sí! ¡Bombo va! ¡Bombo va! ¡Bombo va! ¡Bombo va! ¡Granada, va! Ven, tengo que decirte algo. ¡Tengo un dron! Está cerrada. Seguro que se abre desde esa estación de seguridad. Me vendrá de perlas. Me lo quedo. Me lo quedo. No veo. No veo. Seguro que se vende. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Le daré buenos. No puede ser. El ascensor sigue sin tener electricidad. Los viejos circuitos no habrán aguantado la sobrecarga. Hay que reconfigurarlos. Lo que significa separarse. ¿Qué equipo prefieres? ¿Generadores o plataforma de operaciones? Tú decides, James. ¿Qué tal si mi padre y yo vamos a la plataforma? Vosotros a los generadores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!